Continuamos en el diario 35 y en este momento estamos con invitadas y como ustedes verán tenemos un color particular porque las mujeres tenemos algo muy importante para comentar y también para que se escucha, para que tenga fuerza de ley porque es algo que viene pasando hace mucho tiempo y es muy difícil de diagnosticar en muchos casos y por eso estamos con Patricia Olmedo y Claudia González que son justamente parte del grupo de mujeres que están luchando para que tengan una ley, las sanjuaninas, para trabajar lo que es endometriosis. ¿Cómo están chicas? Buen día. Bien, buen día. Buen día. ¿Cómo les va? Cuéntenme, ¿hace cuánto que está la ley? Y primeramente, ¿qué es la endometriosis? Bien, la endometriosis es una enfermedad crónica y muy inflamatoria. La enfermedad reproductiva de la mujer. Comienza a partir del primer periodo. Lo que pasa es que la mujer, la niña adolescente, le vienen diciendo que es normal tener los dolores, que son unos dolores pero muy fuertes que te producen prácticamente no poder realizar ninguna actividad. Esto te tira a la cama prácticamente. Y mucho sangrado. En algunas ocasiones tenemos hemorragias. Entonces, se pasa todo el periodo de la niña adolescente prácticamente casi hasta los 25 años creyendo que su dolor es normal. Va de un médico a otro médico. O sea, y le viven diciendo normal, normal. Entonces, no hay que normalizar primero el dolor. No es normal tener el dolor en el periodo. No es. Podés tener una leve incomodidad, pero no es algo que te lleve a la cama. Entonces, cuando la mujer de endometriosis va en busca de un embarazo, ahí te salta todo lo que es la enfermedad. Entonces, ya tenés la endometriosis bastante avanzada. Lo que te produce muchos quistes, vienen a ser los chocolatosos de sangre que se te adhieren todo lo que es a los intestinos, a la vejiga, en los ovarios, todo lo que es las trompas de falopio. En la búsqueda esa del embarazo, bueno, llegamos a la cirugía. Entonces, la endometriosis mínimo se tarda en diagnosticarse 10 años, que es lo que nosotros estamos buscando, que ese periodo de tiempo sea mucho más corto. Que la niña adolescente, desde que empieza su periodo, a tener esos dolores incapacitantes prácticamente, que no puede hacer ningún deporte tampoco, no puede ir al colegio, no puede hacer ninguna actividad, que vaya y consulte con un profesional y le explique todo lo que le sucede, cosa que no tenga que llegar después a una edad más avanzada, con una endometriosis más grave. Claro. Varios de los síntomas que los principales son el dolor pélvico, las hemorragias, pero también tenés desmayos en algunas ocasiones, vómitos, náuseas, diarreas, mucho dolor de cabeza, en ocasiones el dolor de las mamas también es muy fuerte, también el adormecimiento de las piernas y tenés muchos calambres, lo que es toda la parte gastrointestinal. Por eso la endometriosis no solo te afecta todo lo que es la parte reproductiva, te afecta todo lo que es la parte gastrointestinal y va avanzando a medida que pasa la edad de la mujer. Claro. Por eso necesitamos un diagnóstico más rápido. Más rápido. ¿Y qué piden ustedes en la ley? En la ley pedimos que sea reconocida como enfermedad crónica, que esté ingresada en el PMO y los tratamientos que son caros, son hormonales, también que haya más ginecólogos capacitados sobre esta enfermedad y las obras sociales que también cubran al 100% lo que es los tratamientos, las consultas. Como decía mi compañera, esto no solo afecta a la parte pérdica, sino también que va avanzando a los demás órganos. Entonces necesitamos de todos los especialistas para que ellos tengan conocimiento de esta enfermedad y puedan, entre todos, poder ayudar a la mujer que la padece. Bien. ¿Y hace cuánto que ustedes se reúnen? ¿De dónde puede acercarse alguien que conozca hace poco, que tiene este diagnóstico? El grupo comenzó en el año 2016 con dos chicas. Y bueno, al ir avanzando los años, fueron agregándose cada vez más chicas. Hoy actualmente estamos trabajando un grupo para poder trabajar por la ley, ayudando a las chicas con el tema de los tratamientos, con las consultas con los médicos. Y bueno, nos pueden encontrar en las páginas de Facebook. Tenemos una página que se llama Endometrosis San Juan y un grupo que se llama Endometrosis San Juan. También tenemos en Instagram Endosan Juan. Y bueno, ahí nosotras vamos subiendo información, porque también si las mujeres quieren entrar a las páginas y ver. Hay muchas entrevistas a los médicos de acá, de la provincia, a nivel nacional. Nosotros estamos trabajando con la SAE, que es la Sociedad Argentina de Endometrosis. Estamos todas las provincias unidas a la sociedad. Y bueno, estamos trabajando todos para poder sacar en cada provincia su ley. Y de ahí también se está trabajando la nacional, que no hay todavía nacional. Hay varias provincias que ya tienen ley. Hay dos que tienen media sanción. Hoy, justamente en Mendoza, hace dos semanas se aprobó la media sanción. Y hoy van a tratarla para ya aprobar directamente la ley completa. Ah, es buenísimo. Sí, sí. Bueno, en San Luis hay media sanción. En Chubut está la ley completa. En Cava, en Tucumán, en Santiago del Estero. Hay muchísimas provincias que ya tienen la ley. Y bueno, y nosotras estamos trabajando para eso, para poder obtenerla también. Y ustedes, ¿cuándo comenzaron a trabajar en los proyectos de ley en la provincia de San Juan? En el 2017 lo comenzó la diputada Diana Luna. Ella fue la que empezó a trabajar con el grupo. Y bueno, hoy actualmente estamos con la diputada Nancy Picón y con Eduardo Cabello. Ellos son los que estamos trabajando ahora. Los proyectos ya han pasado por Hacienda. Están en Comisión de Salud. Así que estamos esperando a ver si este año podemos trabajar todos juntos. Tanto los diputados, nosotros, las médicos y la obra social para que la prueben. Este año la necesitamos. Hay muchísimas chicas complicadas. Es una enfermedad que te incapacita. No que te deja descapacitada, sino que te incapacita la calidad de vida. Hay que llevar los tratamientos que son hormonales. Las pastillas son las de ciré, que vale alrededor de 4.000 pesos. Una caja. Hay chicas que toman dos. Entonces, por eso es que estamos pidiendo el proyecto que se trate. El otro tratamiento hormonal es el DIU-Mirena. También es carísimo. Las obras sociales no lo cubren. Las pastillas cubren un 40% y el DIU directamente no lo cubre. O sea, que hay que comprarlo. Vale alrededor de 18.000 pesos. En alguna farmacia, en otra vale 20. La aplicación también, la consulta del médico. O sea, que es un gasto muy grande que tenemos. Y no solo del hormonal, sino que a eso se lo acompaña a las AINES. El ibuprofeno, el naproxeno, todos los medicamentos. Lo que ha afectado la enfermedad se necesita también en ese tratamiento. Y la dieta. Que la dieta es bastante estricta en algunos casos. Porque no podemos comer harinas, azúcar, carnes rojas. O sea, que hay muchas chicas que tienen un gasto bastante grande. Bastante grande. Depende de cómo haya avanzado la enfermedad. Bien. Y ustedes, estábamos viendo también ahora imágenes compartiendo que ustedes han tratado de recorrer diferentes sectores. No solamente la legislatura, sino generando conciencia en diferentes municipios. Y también, ¿no? Para dar a conocer. Yo decía al comienzo de la nota que es una enfermedad que no se conoce tanto. Y que tarda mucho tiempo en ser diagnosticada, ¿no? Sí. Me decías 10 años aproximadamente. Sí, sí, aproximadamente se tarda eso. Sí. El año pasado, la verdad que antes de la pandemia tuvimos mucha, por decirlo suerte, estuvimos haciendo campaña en el Hospital Rawson, Marcial Quiroga. En Hachal también tenemos varias chicas en Hachal que a raíz de la pandemia no pueden viajar, ni el año pasado ni este año no pueden venir acá al Hospital Rawson a hacerse tratar. También en Calingasta tenemos varias chicas, Valle Fértil, que no pueden hacerse los tratamientos acá. Entonces necesitamos eso. Y la concientización principalmente, que nos abocamos a eso, a concientizar a la mujer que cuando le duela, consulte en cualquier ginecólogo y le, por lo menos le diga, mire doctor, puede ser endometriosis o que puede ser, me pasa esto, me pasa aquello. Que no se queden solamente con que el dolor es normal. Y sí, vamos ahora, tenemos el 9, también tenemos una charla de concientización a unas mujeres en iglesia, también en el, ella está, ¿cómo se llama? En Zumba, va a haber una masterclass en la unión vecinal junior y bueno, la profesora nos ofreció también concientizar, ya que va a haber muchísimas mujeres, concientizar también, aprovechar el momento e informar. Porque esta enfermedad afecta desde niña, o sea que ya en el primer momento que la niña comienza con el periodo y le dice a la mamá, a la tía, a la que tenga cerca, me duele la panza, que hay, o me duele acá abajo, que digan y la lleven a los médicos, al ginecólogo. Y que le hagan una consulta para ver si puede ser que sea esta enfermedad. Es una enfermedad crónica y no tiene cura. Por eso es que nosotras estamos pidiendo muchísimo la ley, porque es difícil, es difícil, nosotras ya la tenemos avanzada, entonces no queremos que las niñas o las mujeres que tienen pequeños síntomas, que no lleguen al momento en que estamos nosotras. Por eso más que nada la concientización que estamos haciendo en los diferentes departamentos, también estuvimos en Rawson, en la plaza, también concientizando, en Santa Lucía. Y bueno, eso es el trabajo nuestro, es ir concientizando a la población, a las mujeres, para que se hagan ver. Y los diferentes estudios también para poder llegar al diagnóstico son varios, no es uno solo. Sí, sí, sí. Normalmente el ginecólogo, el primer estudio es una ecotransvaginal o una resonancia, una tomografía. Y después si ahí no se ven, porque es una enfermedad que se tapa, no se deja ver, por eso el diagnóstico tarda muchísimo en detectarse, es por una operación la paroscopía, que ahí es donde ellos, a través de una cámara, hacen una inspección para ver si hay adherencia, si hay coágulos, donde están alojados. Y bueno, hay chicas que tienen en la parte del intestino, es muy difícil, es una zona muy delicada, entonces tratan de sacar lo que más pueden y de ahí empiezan con los tratamientos, con las de Ciree o el Diu, o lo que vean adecuado el médico para la cuestión de la chica. Bien. ¿Cómo continúa su campaña a partir de ahora? Si bien ya está la ley en diputados, está en conocimiento de varias comisiones, ¿cómo continúa? ¿Cómo van a seguir ustedes con esta concientización? Principalmente seguir por las redes sociales, que tenemos muchísimos seguidores en las redes, en Instagram, en Facebook, ahí estamos permanente subiendo información sobre la endometriosis. Si el protocolo de COVID nos permite, según cómo vamos con la ola, esta segunda ola, vamos a seguir pidiendo permiso en los departamentos para ir concientizando. También hemos pedido permiso, o sea, en Caucete, estamos esperando de la respuesta de Caucete que nos den, para seguir así como vamos en las plazas, que es donde se junta más la gente y podemos abordar a la mujer. También teníamos pensado en las escuelas, si ahora nos permiten o nos van a dar permiso, también en las escuelas empezar, porque como te digo, si empieza la mujer adolescente, empezar desde la niña de los 12 años, a partir de su primer periodo, ir por las escuelas dando charlas sobre esta enfermedad. Y en el caso particular de ustedes, si alguna quiere, nos puede comentar cómo fue que llegaron al diagnóstico, cómo fue que lo vivieron, ¿no? Incluso que te digan, esta es una enfermedad crónica y te enteraste muchos años después. Bien, en mi caso, desde la primera vez que empecé a menstruar a los 11 años, el dolor fue, la verdad, muy insoportable. Era todos los meses dolor, dolor, dolor y hemorragias. Era mucha pérdida de sangre. Me pasé toda la adolescencia con eso, me decían que eran unos simples quistes, estaba solamente con pastillas anticonceptivas. Hasta los 21 años que ahí se me hizo un quiste de 10 centímetros, enorme, ya se me había adherido a los intestinos, entonces tuvieron que hacerme una cirugía convencional. Ahí encontraron que estaba prácticamente como una telaraña, estaba adherido a todo, intestinos, ovario, útero, todo. Te hacen una limpieza de los focos endometriósicos y seguís con el tratamiento. Mi tratamiento fue menopausia inducida. Pasé varios años con la menopausia y después pastillas anticonceptivas. En esa época, fue en el 2001, no existían las de ciré. Pasé por todas las pastillas, todas las marcas habidas y por haber, y en el 2007 me volvió a salir otro quiste, pero ahora fue, me atacó los dos ovarios. Por ahora no me han sacado ningún órgano. Sigo con la menopausia inducida en tratamiento. Ahora ya sí estoy con deciré que es la exclusiva, que es la droga que tiene para la endometriosis. Por ahora también la he controlado porque cambié todo el sistema de alimentación. Prácticamente soy vegana, nada de carne, nada de consumir. Los lácteos también hacen muchísimo mal porque afectó todo lo que es los intestinos. En lo que es harina, azúcar, dejé todo eso y consumo todo lo que es más natural. Y te puedo decir que ya 19 años de diagnosticada de endometriosis, ahora como que la tengo un poco controlada. Si bien me afectó en la edad reproductiva porque no puedo, o sea, ya prácticamente me dejó infértil por el grado de avanzado que está la endometriosis, pero en la calidad de vida he podido controlarla y ahora estoy en este tema luchando para que a las chicas no les afecte como a nosotras, que prácticamente nos avanzó tanto al haberse tardado el diagnóstico. Claro, claro, claro. Es difícil, ¿no? Llegar también a veces a esos puntos tan grandes, ¿no? De donde llega la enfermedad, ¿no? Sí, también. Y además también va en el problema con la pareja. O sea, cuando ya querés tener un bebé, o sea, que tu pareja te entienda, entienda lo que pasa, o sea, también ahí la mujer con endometriosis sufre muchísimo en la parte de las relaciones con la pareja. Claro, o sea, más allá de lo que ustedes buscan en la ley del acompañamiento, de que sea reconocida la enfermedad con todos los tratamientos, o con los pocos tratamientos que hay por el momento, tiene que haber un acompañamiento psicológico importante también. Sí, 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 sí. No solo la familia, las amistades también, la gente que nos rodea en general, porque muchas veces nos pasa que tenemos una reunión familiar o de amistades y a último momento tenemos que cancelar porque el dolor no podemos salir, o por una hemorragia, o una descompostura. Entonces, a veces la gente no te entiende en ese sentido. piensan que uno miente, entonces decir, a ver, no es ponerse en el lugar de uno, sino tratar de entenderlo, de que si sabe que está en esta enfermedad, entender que no puede salir en ese momento. Es mucho el acompañamiento que se necesita. Bien. Esperemos que realmente, bueno, en los próximos días, el primero de abril inaugura el nuevo año legislativo en la provincia de San Juan y que puedan ver rápidamente el tratamiento de este proyecto. Si le tienen que decir algo hoy a los diputados que nos están escuchando, ¿qué le dicen? Que por favor se pongan en campaña en tratar el proyecto. Se necesita mucho. Tenemos una de nuestras compañeras que está en Buenos Aires. Es la que más complicada está. Ella sí está bastante incapacitante. se maneja en silla de ruedas, está en cama las 24 horas. O sea que esta lucha va hacia ella, que está bastante complicada, y bueno, y todo el resto de mujeres que estamos en el grupo. Que por favor traten, traten la ley, que la necesitamos urgente. Necesitamos el tratamiento, porque en los hospitales tampoco hay las pastillas. Es difícil, el DIU tampoco. Entonces es complicado, es complicada la tensión. Va una chica a una urgencia, que nos ha pasado, tenemos compañeras que van a la urgencia, y le inyectan una buscapina y la envían a la casa. Y con una hemorragia la verdad que es bastante difícil. Entonces, que por favor la traten. La traten, que necesitamos urgente esa ley. Bien. Muchas gracias por acompañarnos. Y vamos a seguir seguramente acompañándolas, a ver cómo va el avance del proyecto de ley en la provincia de San Juan. Y bueno, y que sea escuchado por todas las chicas, ¿no? Por todas las mujeres que debemos transitar diferentes tratamientos para poder llegar a un diagnóstico. Muchas gracias, chicas. Gracias. Nosotros ahora hacemos un pequeñísimo corte. No se vaya que regresamos con mucha más información.